Hola a todas, hoy quiero arreglar el bajo de un vaquero. Quiero subirle 4 centímetros y como voy a cortarlo se me perdería el gastado que lleva el bajo original de fábrica y os voy a enseñar una forma que yo tengo de hacerlo para que mantenga el bajo original. Vamos a hacerlo independiente, primero una pierna y después la otra. Ahora, cortamos el bajo, aquí está el pespunte y le dejamos un centímetro. Este centímetro va a ser el centímetro de costura. Al bajo le vamos a subir 4 centímetros. Aquí pierde uno de costura, otro que pierde aquí en el pantalón, o sea que tenemos que quitarle ahora mismo 2 centímetros. El bajo, descoso el pespunte que tiene. Una vez descosido, lo vamos a montar. Nos vamos aquí a la costura que está cargada, que coincida. Y tenemos que pasar el pespunte procurando que no se pierda esta línea que es donde estaba ante el pespunte. Pues tenemos que procurar que quede así, al filito. La costura que vamos a hacer tiene que ir al filito de esta línea. En este caso, la costura del pantalón es un poco más ancha que el trozo que le voy a poner. O sea que tengo que meterle a la costura, un poquito a la costura del pantalón. Imaginemos que ya le he pasado el pespunte. Voy poniendo al filete por todo alrededor y que coincidan las dos costuras laterales. Y ahora le paso un pespunte por donde he puesto los alfileres. Música 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 Le he dado la vuelta al pantalón, lo tengo por el revés Y ahora la costura que acabo de hacer La tengo que meter dentro del bajo La doblo y la meto dentro Vosotros si queréis le pasáis un irván, lo irvanáis Y ahora por el derecho le paso el pespunte Y tengo que hacerlo encima de donde estaba original Por la línea esta que se ve, más azul, por ahí Tenemos que poner la aguja gorda de 120 o 110 El hilo del torsar, igual que el vaquero Y empezamos a coser por aquí, por la costura del pantalón Por la costura interior Ya tengo el bajo terminado Mira, he hecho una pierna, que es esta La que yo he arreglado ¿Veis cómo ha quedado? Por dentro y por fuera Tiene el lavado original, que es lo que pretendíamos Y este, este no lo ha arreglado Para que veáis la diferencia ¿Veis? No se nota nada Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta No olvides suscribirte y comparte en las redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!